Hola a todos, un gusto poder moderar este papel, este panel. Para ser con criterio los que participen, vamos a cumplir los cinco minutos, así respetamos a todos y que todas y todos puedan hablar. Yo sé que muchos o todos tenemos ganas y tenemos algo que decir, como dije anteriormente, nuestras defensorías o nuestras instituciones que son protectoras de derechos, son muy importantes, no solamente en nuestra zona, en nuestra región, sino justamente para cumplir o hacer cumplir derechos que no en todos los lugares, no en todas las localidades, las provincias, nuestro país y muchos de los países de Latinoamérica se cumplen todos los derechos de primera, segunda y tercera generación. En este panel, la temática va a cruzar todos estos derechos de primera, segunda y tercera generación y también aquellos derechos que hoy casi para la gran mayoría son impensados o incomprendidos, como son los derechos de cuarta generación y hasta los de quinta generación que tienen que ver con todas las cuestiones digitales y tecnológicas y el metaverso. Una de las cuestiones que yo siempre digo que no podemos controlar aquello que no comprendemos o desconocemos. La importancia de hoy estar acá conjuntamente con Ismael a tratar estos temas que tienen que ver con la inclusión social, con el derecho a la alimentación, con el acceso a los servicios básicos y este nuevo tema disruptivo, por así decir, que no es nuevo, para nosotros hoy es nuevo y sin embargo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Yo quiero que, bueno, Ismael haga la presentación de los primeros temas, después yo retomo con los últimos. Bueno, de nuevo, saludarles a todos y a todas, la verdad que hemos tenido un primer bloque muy prometedor, realmente los temas que se han abordado han sido significativos y muy importantes, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino por que nos brindan ni nos generen insumos para el trabajo diario de nuestras defensorias. Agradecer al Instituto Latinoamericano también por generar este espacio de intercambio, de diálogo, de charla muy importante, a mi compañero de panel, Gabriel, con el cual nos ha tocado la difícil tarea de moderar estos cinco minutos de participación de cada uno de ustedes. Y decirles simplemente, como modo de introducción, que si bien los temas parecen de alguna manera que se encuentran un poco desconectados, sí creo que la interrelación entre los mismos es muy importante. Es decir, desde la inclusión social a lo tecnológico, son los dos temas que se han plantado en las puntas y esta situación que nos lleva hoy la ciudadanía digital, un par conceptual, ciudadanía digital, donde la digitalidad se lleva todo, absolutamente todo, invisibilizando la cuestión de la ciudadanía. El concepto de ciudadanía ha quedado un poco invisibilizado en este concepto de la digitalidad y el par conceptual queda desbalanceado. Creo que problematizar un poco sobre eso y sobre la digitalidad como progreso es una de las metas de este panel y querer ponerles como un disparador en ese tema puntualmente lo que sería un contrapeso a la digitalidad como el derecho a la no digitalidad. Es decir, ¿se puede construir un derecho a la no digitalidad frente a una ciudadanía digital arbitraria, impuesta y obligatoria? ¿O no se puede? Desde las defensorías, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir abonando este paradigma de la digitalidad, incorporando a la gente, cueste lo que cueste, o debemos pararnos firmemente ante quienes imponen este paradigma, escondiéndolo bajo la brecha digital, que para mí no es más que un eufemismo para no decir que se vulneran derechos humanos? ¿O tenemos que pararnos frente a estos que quieren imponer un paradigma excluyente como es el de la digitalidad, e imponer este derecho a la no digitalidad como un paradigma que el Estado y las empresas privadas cumplan con su obligación de buena administración frente al ciudadano o a la ciudadana que no es digital? No porque directamente no accede a la tecnología, sino por una decisión propia de no acceder a la tecnología en un país donde no sabemos qué pasa con nuestros datos, donde la delincuencia digital ha tomado un auge esplendoroso y nadie nos defiende en este contexto. Bueno, creo que son temas muy, muy importantes para la defensoria y en torno, y que sin lugar a dudas se vinculan, ¿no es cierto?, a esta cuestión de inclusión social, nuevas tecnologías. Derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación, hay un, digamos, la relatoría del derecho a la alimentación de Naciones Unidas tuvo una visita en Argentina en el 2018, entregó el marzo del 2019 de informe muy interesante, hecho por Hilal Elber, fue la relatora, una mujer turca que trabajó muchísimo, que trabaja muchísimo este tema desde la Universidad de California y nos trajo y nos puso sobre la mesa este tema vinculado a las grandes falencias que tienen no solamente niños, niñas, adolescentes en acceder a la cuestión alimentaria, sino la cantidad de productos súper procesados que consumimos en Argentina, pese a decirnos que somos uno de los países, o uno de los países productores de alimentos. Y nos pone sobre la mesa esta situación de decir ¿nos alimentamos o comemos? ¿Esto que nos dan de comer, se trata de un alimento o se trata de comida? ¿Es hambre o alimentación? Y sobre eso reflexionar, seguramente vamos a tener grandes momentos y una discusión álgida. Muchísimas gracias y abrimos el debate. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Jacomet, trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis. Y bueno, hace poquito estamos empezando en esta gestión a partir de agosto. Y la verdad que el tema de alimentación, como contaban recién, y sobre todo de la inclusión de las personas en una alimentación saludable, es algo que nos preocupa muchísimo. Y nos encantaría poder trabajar y poder saber qué se viene haciendo desde otros lugares. Por eso nos inscribimos para poder tener participación acá. Así que, bueno, que vamos a ver qué viene haciendo desde otras Defensorías. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. María América. Bueno, soy María América González, Defensor Adjunta, con mandato cumplido de Alejandro Amor y titular de Derechos Humanos Laborales y de la Seguridad Social, con la actual defensora María Rosa Muñoz. Y hablando de las nuevas tecnologías, iba a pedir la palabra, porque desde los Derechos Humanos Laborales y de la Seguridad Social, hace poco estaba trabajando en un taller con un compañero que hoy está haciendo la locución acá en este plenario, y hablábamos de las nuevas tecnologías y desde el desafío dentro del Derecho Laboral. Y vos hacías referencia a todo lo que representa dentro del mundo del Derecho de Trabajo esta nueva prioridad, así como lo fue la Revolución Francés y la Revolución Industrial, donde estableció un desafío para las clases trabajadoras, para los sindicatos que se fueron creando, por los grandes movimientos y los partidos políticos como el Partido Socialista, Social Democrático, Comunista en ese momento, que fue después incorporado en la Constitución del año 49 por Juan Domingo Perón, como los derechos constitucionales, de derechos del trabajo, del sindicato, dentro de la Constitución, nosotros tenemos que recordar que en el año 94 fueron incluidos los derechos humanos dentro de la Carta Magna como normas supranacionales. Y hoy el desafío que tenemos todos los defensores de los derechos humanos y cuanto más los defensores del pueblo, es esta prioridad que se le establece ahora al trabajador. ¿Para quién trabaja? Cuando contratan a través de aplicaciones. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen? ¿Qué seguro tienen? ¿Qué desafío tienen ante un incumplimiento del trabajador? Esa nueva prioridad hace que estas tecnologías nos reten para que tanto los representantes de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales, el Estado a través de la protección de las normas constitucionales, y nosotros, los representantes del pueblo de la Argentina, a través de las defensorías, tenemos que, compañeros, reunirnos, trabajar y establecer normas para regular este nuevo desafío que se está implementando en el siglo XXI para protección de los derechos humanos laborales. Esto es la colaboración y agradezco enormemente que me den la oportunidad de la palabra porque él pensaba que era necesario recalcarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, María América. Alguien te lo ha dado la palabra remoción, nosotros dos, porque la lista nos la pasaron así. Federico, ¿está vos? No sé. Si querés, si no hablo yo. Bueno, gracias. Justo, bueno, también estaba por primera palabra, pero entre los desordenados, así que estaba esperando un poco. Solamente dos reflexiones al respecto de algo que en mi provincia nos pasa mucho y lo veníamos viendo con esto de Ciudadanía Digital. que en realidad, bueno, excede un poco al tema de Ciudadanía Digital, pero en función de cómo estábamos planteando y lo que planteaba Ismael Rins. Gracias por recordarme. Bueno, yo soy Federico Núñez Burgos, defensor del pueblo de la Ciudad de Salta. Especialmente durante la pandemia nosotros hemos tenido una serie muy fuerte de reclamos en torno a empresas que brindan servicios fuera de nuestra provincia y que incumplen con la prestación de servicios. Y sobre todo con lo que tiene que ver con las compras virtuales o las contrataciones de servicios a través de mecanismos virtuales. La verdad es que insisto en la pandemia porque fue un punto de inflexión y el tema, digamos, se impuso, pero no disminuyó porque, bueno, está todo el mundo acostumbrado a comprar vía Internet o hay muchas personas acostumbradas a comprar vía Internet. Lo que nos pasaba al principio era que la gente compraba cosas en alguna casa que estaba en Buenos Aires y entonces nosotros podíamos hacer el reclamo aunque más no sea Buenos Aires o aunque más no sea vía defensoría de consumidor. Hoy lo que nos pasa es que la gente compra cosas y no sabemos dónde las compra. Por arte de magia llegan a sus casas o nunca llegan a sus casas. Y aquí es donde empieza el problema. Creo que hay un problema normativo. Recién decía María América y permitidme que te trate por el primer nombre. Digo, algo interesante que me parece que le pasa al derecho en general y es esta dificultad que tiene el derecho argentino al menos de romper la territorialidad. Entonces, cuando yo me presento y le digo señores, resulta que la persona, este ciudadano ha contratado con una empresa de viajes que se llama JetSmart y estoy usando cualquier ejemplo, pero contrató por la página web y entonces me dicen usted no tiene jurisdicción. Chao. Empezamos con el problema. Y no tengo jurisdicción porque, bueno, yo soy primero defensor del pueblo de la ciudad de Salta y segundo porque no sé a dónde hacer un reclamo ante una empresa que no tiene sucursales en mi provincia. Pero tampoco tiene una sucursal fija ampliamente conocida a donde pueda hacer el reclamo aquí en la ciudad de Buenos Aires donde en última instancia era un problema para nosotros que venimos del interior pero, bueno, en el fondo aparecía aunque sea una casilla de correo en algún lugar donde hacer una notificación. Hoy no tenemos ni eso. Y estoy hablando de una empresa que presta servicios en todo el territorio nacional. Cuando esto ocurre con una empresa que presta servicios desde Paraguay, miren, nos ha pasado un caso, permítanme que se los comente, un grupo de Salte, va, dos, dos salteños, resulta que son, uno se va a vivir a Paraguay y empiezan a hacer inversiones, no sé qué, compran y venden, no sé qué cosas hacen, pero se transferían dinero a través de estas cuentas, de estas billeteras virtuales. Entonces se transferían dinero, el dinero iba y venía, un par de operaciones, no sé qué, en un momento determinado hacen una operación bastante más grande, la plata de Paraguay nunca apareció en Salta, tienen que ir a Paraguay a hacer el reclamo, y vuelvo a la cuestión de jurisdicción territorial, tienen que ir a Paraguay a hacer el reclamo, cuando llegan a Paraguay a hacer el reclamo, el banco paraguayo, no recuerdo cuál, el banco paraguayo era el, en teoría se hacía la operación a través del banco paraguayo, resulta que el banco paraguayo no era el responsable de la operación, sino una billetera virtual que opera a través del banco, la billetera virtual en algún lugar del mundo está erradicada, se van a las áreas del consumidor, hacen los reclamos correspondientes, pero los reclamos correspondientes pueden ir solo sobre el banco, porque tiene la jurisdicción sobre el banco, no solo en la billetera virtual, yo desde Salta no puedo hacer mucho más porque en Salta no se realizó la operación, y ahí está. Lo hemos tratado de hablar con el área de relaciones internacionales, alguien hacía referencia recién al ministro, que me parece sumamente importante porque es un ciclo de operaciones que van a empezar a aparecer con más fuerza, y por esto quería, y aprovecho y abuso los cinco minutos, me parece fundamental, me parece muy importante esto no solo de la ciudadanía digital en términos de ciudadanía digital, y es más que me parece fantástico, sino también en función de cómo garantizamos nosotros los derechos cuando el espíritu normativo de nuestro país es territorial, pero las operaciones de la vida cotidiana en la gente hoy no pasan por lo territorial, van por lo supranacional. Una de las cosas que proponíamos en algunas reuniones que tuvimos es en el caso local que todas las empresas que van a brindar servicios en nuestra provincia al menos tengan un domicilio físico en la provincia y un apoderado, aunque más no sea un apoderado, alguien por donde empezar a hacer el trámite. Bueno, no sé si es la alternativa, el Colegio de Abogados no estuvo muy de acuerdo con esa perspectiva, porque, bueno, encuentran toda una serie de objeciones, todavía no llegó el tema a la Cámara de Diputados como para que lo podamos ir discutiendo, pero lo dejo porque me parece un tema importante, resolver este problema de la jurisdiccionalidad versus la supra-territorialidad que plantea lo digital como desafío en el corto plazo. Así que, bueno, compartir esta preocupación más que solución. Gracias. Bueno, en lo que respecta al tema del abordaje justamente de instituciones protectoras de derechos y las nuevas tecnologías, ya hemos participado, y hablo, hemos participado desde ALPRA en representación que tenemos desde ALPRA en los organismos internacionales, justamente haciendo hincapié en la importancia de empezar a abordar de las instituciones protectoras de derechos qué está pasando con la tecnología, qué rol estamos teniendo frente a las tecnologías en nuestras instituciones, porque son temas que parecen que nosotros lo estamos discutiendo, lo estamos abordando a tiempo, pero ya estamos fuera de tiempo. Las tecnologías, piensen ustedes que están las 24 horas del día, los 365 días del año, hoy estamos, no somos nativos digitales, solamente somos convivientes digitales, muchos de nosotros, como no ha pasado, no entendemos lo que está pasando, piensen ustedes en la velocidad donde se producen. Lo que vos decías recién, Federico, nosotros hicimos la presentación porque nos estamos encontrando en nuestra institución que ya no tenemos un otro físico, hoy el otro es un algoritmo, un chatbot o un algoritmo de la internet profunda, o sea, no hay un otro, no hay un otro físico, nosotros estamos acostumbrados y cuando Carlos antes hablaba de, nosotros somos instituciones urbanas, porque somos defensorías urbanas donde todos los temas lo tomamos, pero siempre en nuestra concepción que hay un otro físico y le mandamos un oficio, le mandamos una recomendación, hoy ese otro físico no está. Y esa es la complejidad que hoy tenemos nuestras instituciones, más allá que de la emulación de las páginas, de las páginas falsas, porque convengamos que el cuento del tío hoy es un cuento del tío tecnológico, no le di la clave, sí, la clave en algún momento por perfilamiento, se la diste, o sea, después está la parte de la estafa dentro de las organizaciones que otro tema, digo, nosotros con el Banco Central de la República Argentina hemos trabajado en estos temas, se ha modificado nosotros el Banco de Santa Fe, gracias a la intervención que tuvimos, pero con el Banco Central de la Argentina, muchas de las, de los bancos provinciales y los bancos privados cambiaron su metodología, ¿por qué? Porque ahora se hace trazabilidad de la huella de clientes, por eso muchas veces uno va a querer comprar y le bloquean la tarjeta apenas, ¿por qué? Porque si una, no es una cuestión de género, pero si una mujer nunca fue a una ferretería y esa mujer va a la ferretería a comprar, a hacer una compra grande, automáticamente se la va a bloquear, pero eso es un trabajo que se vino realizando con muchas organizaciones, muchas organizaciones, digo, y tiene mucho que ver el trabajo que se hizo de la Defensoría del Pueblo y los reclamos que se hicieron de la Defensoría del Pueblo desde Alpra a los organismos que controlan para que se puedan empezar a cambiar, por eso son cuestiones que se vienen trabajando eso en mucho tiempo y vuelvo a decir lo mismo que dije recién, eso avanza, está a las 24 horas del día avanzando, hoy no comprendemos la, hoy estamos hablando del GTP, el, el GTP, GTP, sí, GTP, justamente y no logramos comprender y hoy se está poniendo en discusión es justamente todos los fallos y todos los nuevos roles de la Defensoría a través de este pronunciamiento, hoy decimos podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, esa es la pregunta, estamos de acuerdo avanzamos, no estamos de acuerdo vemos cómo lo, lo, no lo vamos a frenar, pero al menos comprenderlo, que eso, eso creo que es una de las cuestiones más importante empezar a comprender de qué estamos hablando, por eso yo antes dije no se puede controlar lo que no se conoce o no comprendemos, no lo podemos comprender y más aún si no está legislado, en el mundo hay poca legislación sobre eso, tenemos España, Italia, Francia que avanzó, pero en Latinoamérica muy pocas iniciativas y más ya que está están las defensoras de niños ni adolescentes, más cuando nosotros empezamos a pensar en qué está pasando con nuestros niños ni adolescentes, yo siempre pongo el caso particular mío que mientras estuvimos en pandemia y ustedes dijeron bueno, fue el antes o después, yo mis hijos estaban en internet y me iba a dormir tranquilamente pensando que estaban en un sector seguro y estaban en la pieza y nosotros dormíamos y ellos en la madrugada tenían una vida paralela y eso, muchos de los derechos fueron vulnerados ahí y muchas de las cuestiones que hoy estamos controlando porque estamos también por vacancia de la Defensoría de Niño y Niño Adolescente las tenemos a cargo nosotros y estamos trabajando en toda la cuestión que tiene de lo simbólico con los menor y menor con la alta tasa de suicidio la alta tasa de depresión problemas que han participado desde el órgano de revisión de salud mental que tenemos también dentro de la institución empezamos a observar otra característica que no estamos acostumbrados y este es el cambio que tenemos que siempre vamos a traer la demanda y la necesidad uno no solamente controla el Estado que era una de las facultades como contralor del Estado sino que hoy las realidades son otras y vamos tratando de adaptándonos institucionalmente a las nuevas realidades y creo yo que este tema ponerlo en agenda es un tema que no importa si es una defensoría del pueblo local o una defensoría del consumidor y usuario una defensoría provincial una defensoría nacional creo yo que nos tenemos que readaptar y vuelvo a decir lo mismo que dije en otras ponencias si nosotros no entendemos que ya nos pasaron por encima si no empezamos a entender que de juntar a través de las asociaciones adfra hilo río y todas las las instituciones internacionales que haya para interactuar nosotros siempre vamos a ir muy atrás y que pasa con eso tenemos que empezar a decir bueno tenemos algunos técnicos dentro de nuestro equipo sumemos no juntémonos porque también tuvimos relación con google con todos los que generan el algoritmo para empezar porque ellos ellos nos necesitan a nosotros también ellos se autojustificarían si nosotros participamos de su diseño y nosotros esos no lo estamos viendo porque tampoco estamos haciendo nada institucionalmente tenemos que ir a golpear la puerta señores nosotros estamos presentes y nos queremos hacer presente y colaboremos entendamos y empezamos a trabajar en conjunto porque esto yo no soy de la idea de ponernos palo en la rueda porque la tecnología es mala no la tecnología está en la salud está en en las cuestiones laborales está en en las cuestiones logísticas está en o sea ya es cotidiano y se nos escapa en la medicina los avances en medicina que tienen que ver con la tecnología hoy y cuento esto tener un en el bolsillo un celular te puede detectar hay estudios que te detectan el Parkinson y no está habilitado y la cuestión es no solamente de la ética del mal uso de la información información privada digo por eso digo hay un montón de complejidades que nosotros como institución no estamos comprendiendo la potencialidad de esta y el nuevo rol que vamos a tener vamos a seguir cumpliendo el rol de atención ciudadana por supuesto vamos a seguir protegiendo derechos por supuesto pero tenemos que avanzar y el desafío como siempre digo es equivocarnos podemos equivocarnos si denos la posibilidad de equivocarnos en esta nueva visión porque también tenemos esto nosotros lo estamos pensando de atrás de un escritorio siendo como digo convivientes digitales no nativos digitales preguntemos no nosotros por eso celebro todas las actividades cuando hablamos de niños y ni adolescente convocarlos y que ellos participen porque la visión es totalmente distinta a la que tenemos nosotros nosotros creemos que en el entorno digital se vulneran derechos ellos no entienden que se le están vulnerando derechos ellos no entienden esa lógica de que estamos en entorno para ellos el entorno es seguro nosotros decimos vulneran derechos hay bullying hay grooming hay fishing hay de todo pero sin embargo para ellos lo han naturalizado por eso quería decir este puntapié disparador porque creo yo que al que le interesa volvemos a lo mismo al que le interesa o al que crea conveniente o tenga gente interesada porque muchas veces nosotros pensamos de defensores o defensoras creo yo que cada institución tiene memoria institucional hay mucha gente que hizo la institución de lo que nosotros estamos yo por lo pronto y hablo personalmente hace 23 años que estoy dentro de la defensoría y hubiese celebrado que muchos de los otras gestiones me hubiesen llamado y llamado a muchos de mis compañeros que son técnicos y tienen la posibilidad de brindar y así lo tiene Cava así lo tiene Buenos Aires así lo tienen todas las defensorías que hace San Juan San Luis Santiago digo Córdoba digo todas las defensorías que son grandes que tienen material tienen historia y trayectoria la pueden brindar y poner al servicio digo que mejor ser generoso con lo que uno sabe y vuelvo a decir lo mismo pero no me pasé los 5 minutos así que dicho esto no digo más nada perdón bueno Marisa tiene la palabra la defensora nacional voy a usar voy a pedir un minuto extra para decir algo que hace mucho tengo ganas de decírselo a ella porque lo digo públicamente muchas veces en muchos ámbitos pero nunca está ella presente voy a decir algo se presentó acá en la apertura un video de la historia de la República Argentina o parte de esa historia que nos conmovió mucho hasta las lágrimas a algunas y a algunos que somos de una generación sobreviviente pero después también tuvimos otras etapas de represión en la República Argentina y de muertos en la propia Plaza de Mayo y estoy refiriéndome concretamente a la crisis del 2000 2001 donde hubo en la Plaza de Mayo 19 muertos y más de 300 en todas las plazas del país y yo siempre suelo contar que esa vez yo estaba en la Plaza de Mayo y cuando queríamos refugiarnos lógicamente no nos íbamos a refugiar en la Casa Rosada porque desde ahí venían los tiros pero cuando queríamos ir a refugiarnos a la Casa de la Legislatura de Bonaerén de la perdón de Porteña estaba cerrada nos cerraban la puerta en la cara y cuando íbamos corriendo a refugiarnos en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también nos cerraban la puerta en la cara y yo no veía a nadie salvo a una sola persona que estaba parada entre la policía y la gente que era diputada intentando parar la represión y esa persona está aquí y es María América González y yo quiero decirte que vos no te vas a acordar pero que yo estaba ahí al lado tuyo y yo decía si hubieran muchas o muchos como vos tal vez hubiese habido menos muertos y menos represión fuiste la única diputada por lo menos que yo vi y que yo me haya enterado que le puso el pecho a las balas así que quiero esto es testigo que siempre lo digo cuando hablo de este tema y por eso te lo quería decir porque hace mucho que no te veo y quiero que todos sepan la calidad de persona que sos así que muchas gracias hablar de inclusión social yo puedo hablar de inclusión social de la parte de la población que me toca que es más ni menos que un tercio de la población de la República Argentina que son niñas niños y adolescentes que aunque no lo creamos son personas como nosotros con derechos humanos como nosotros más un plus de protección de protección especial de la cual seguramente Amelia va a hablar extensamente yo voy a hablar de los temas que nosotros particularmente trabajamos desde la Defensoría Nacional en relación a la inclusión social y a la inclusión social desde la tarea de supervisar asesorar a los gobiernos en nuestro caso al gobierno nacional y después las distintas herramientas de exigibilidad que tenemos desde comunicados después pronunciamiento después pedidos de informes y después recomendaciones y si aún eso no fuera suficiente tenemos herramientas judiciales habeas corpus amparos amicus presentaciones de todo tipo como bien dijo acá Carlos al comienzo que fue en su tan interesante exposición aún hoy cuando yo tuve la oportunidad el año pasado de reunirme con el la red europea de defensores de la niñez los de la comunidad europea nuestros pares de Amelia y mío y míos en Europa no tienen actividad jurisdiccional ni potestad jurisdiccional es decir que ellos cuando yo le pregunté a nuestro par francés hablando de abuso sexual intrafamiliar y yo me fui allá a ver qué traíamos en relación al tema del abuso que es un tema gravísimo en la República Argentina y dije el 50% de los niños abusados en la República Argentina son abusados por sus parientes en particular empezando por sus padres biológicos después abuelos después hermanos después la pareja de la madre etcétera el francés me contestó aquí es el 60% y cuando yo le dije bueno y qué podían hacer ustedes qué podían hacer ellos ellos me dijeron que no podían iniciar acciones judiciales como sí podemos hacer nosotros aquí en la República Argentina con nuestra ley él me contestó solo tenemos como última instancia el escándalo mediático así que me parece que es interesante que nosotros veamos la potencialidad que tenemos y las herramientas que tenemos para poder cumplir con las reglas o los principios de París colaboración pero después toda la exigibilidad posible rápidamente nosotros trabajamos y miramos fundamentalmente sobre todo a partir de la pandemia porque reenfocamos nuestros puntos de interés seguridad social y alimentaria y eso tiene que ver con los ingresos en las familias porque los niños no trabajan y no deben trabajar por lo cual sus ingresos dependen de sus adultos con los que conviven y del Estado el tema de salud y el tema de educación y otros temas por supuesto de los cuales se hablará acá que son que hablamos salud mental violencias institucionales violencias familiares ambiente y cambio climático el sistema de protección la de niños migrantes niños indígenas tenemos problemas graves con nuestros niños de nuestros pueblos indígenas etcétera y y también pensar que venimos de una de una historia que se mostró aquí donde la dictadura utilizó a los niños como botín de guerra ¿no? y como rehenes y todavía seguimos buscando nietos quiero decir que venimos de una historia donde no hay un reconocimiento aún a cabalidad de este tercio de la población que son ciudadanos con capacidad plena y con derechos como todos nosotros y nosotras de esa historia venimos y aún hoy seguimos peleando contra la apropiación de niños en adopciones irregulares pero para hablar del tema que quiero que quiero hablar en particular nosotros tenemos en la República Argentina 13.200.000 nenas nenes chicos y chicos uno de cada diez viven en zonas rurales ha bajado mucho y son datos que creo que tenemos que tener en cuenta ha bajado mucho la natalidad o el índice de natalidad en la República Argentina cuando nosotros hicimos el primer ejercicio de asignación universal por hijo en la provincia de Buenos Aires que es mi provincia nacían 750.000 chicos nenas y nenes hoy nacen por lo menos 150.000 menos por lo menos la CEPAL dice que nacen 200.000 menos por año ese es un tema que tenemos y para el futuro va a ser un problema la señalo a María América por el tema del sistema del sistema de seguridad social pero también decir que bajó el embarazo adolescente que también es una muy buena noticia y el embarazo adolescente bajó a nuestro entender y por los estudios que tenemos desde nuestra área de investigación aplicada por una política pública que aún con sus más y sus menos y sus déficit es exitosa que es la educación sexual integral que genera no solo la idea del cuidado del propio cuerpo en las chicas en las nenas sino también lo que se llama nueva masculinidad y digo concretamente con el trabajo que hacemos nosotras y escuchamos a los varones a los varones a los pibes como decimos nosotros antes en mi época por ejemplo y más cerca también un varón cuando tenía una relación sexual con una chica pensaba en que podía dejarla embarazada a ella ¿no? cuando nosotras o las chicas teníamos una relación sexual lo que pensábamos era que nos podíamos quedar embarazadas pero que además podíamos llegar a ser madres los varones no pensaban en su propia paternidad que ese embarazo que le iban a dejar a la otra iba a generar en ellos la condición de padres eso está cambiando y en los diálogos con los chicos me parece que es una cosa muy importante gracias a la educación sexual integral que son políticas que nosotros tenemos que afianzar en todos los territorios y promover en todos los territorios y también creo yo por la lucha de las mujeres el ni una menos que lanzó a las chicas a las calles etcétera entonces esa es una buena noticia también es una buena noticia que haya bajado aún a pesar de la pandemia el índice de suicidio entre las y los adolescentes pero que estemos preocupados por la autolesión los chicos y las chicas se les autolesionan hay más índice de autolesión y bajó un poco el índice de suicidio y eso tiene que ver fundamentalmente creemos nosotros con que hay más un llamado un llamado de atención que no tiene que ver con jugarse la propia vida lo cual no quiere decir que algunas veces no se llegue no se llegue a eso quiero también decir que la Asignación Universal por Hijo ha sido una de las grandes conquistas de este siglo del siglo XXI porque la Asignación Universal por Hijo es bueno aclararlo porque algunos se confunden es un derecho de la seguridad social que está establecido en el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño no es ni un programita ni es un plan sino que es un derecho que no podemos y que vamos a tener que ojalá que no pero si llegas a la... no lo quiero ni pensar no va a suceder pero tenemos que defenderlo porque es un derecho y no es un plan que se va a ir por la canaleta de la droga y del alcohol como dijo alguna vez algún irrespetuoso de los niños niñas y adolescentes nosotros tuvimos en la Asignación Universal por Hijo como Defensoría Nacional y en red con las Defensorías Provinciales una incidencia muy grande porque había muchos chicos y chicas que por distintas razones quedaban afuera de la Asignación Universal que insisto es un derecho y así tuvimos algunas incidencias concretas que yo no quiero no quiero explayarme porque me va a ir muchísimo de mi tiempo que están en el decreto 840 del 2020 porque había algo que se llamaban las condicionalidades que siguen existiendo que son salud y educación pero que cuando la mamá o el papá no cumplía con llevar la libreta se le daba de baja no se puede dar de baja un derecho es como si yo te dijera mira durante tres meses no vas a tener salud no vas a tener educación entonces nosotros tuvimos un debate ahí en el ANSES armamos una mesa de diálogo con el ANSES tenemos muchas mesas de diálogo y conseguimos que no se le diera de baja se exigiera salud se exigiera educación como condición pero que no se diera de baja el derecho bueno así como eso bajar la residencia para los migrantes y que la entrega de los certificados de estas libretas no pesen sobre las mamás ¿por qué digo las mamás? con perdón de los varones presentes porque el 94 al 96% de las perceptoras del AUH son mujeres lo aspiracional está muy bien pero por ahora son las mamás y hay 4.224.800 nenas y nenes que reciben hoy la asignación universal por hijo también en el tema seguridad alimentaria para hacerlo muy rápido la tarjeta alimentar sustituyó el IFE cuando salíamos de la pandemia ya terminó cuando salíamos de la pandemia la idea era que las familias no iban a volver a recibir los mismos ingresos saliendo a la calle al día siguiente y en estas salidas intermitentes recuerdan que hubo salidas intermitentes por lo cual nosotros representamos un documento tercer documento al gobierno nacional diciéndole si vas a sacar la IFE tenés que sustituirlo por alguna otra cosa apareció un programa que es bastante bueno que es el alimentar que si es un programa es un programa alimentario y que al principio cubría chicos más familias con chicos hasta 6 años nosotros le exigimos al gobierno nacional que la tarjeta alimentar tenía que cubrir toda la franja etaria hasta los 17 y la verdad que lo que conseguimos que es importante pero no suficiente es que se incluyera en la tarjeta alimentar a chicos a familias con hijos e hijas hasta los 14 años a chicas y chicos con discapacidad sin límite de edad y la asignación por embarazo así que también estamos nosotros muy contentas con esas incidencias aunque seguimos exigiéndole al gobierno que tiene que llegar hasta los 18 años y participamos mucho también de la ley de etiquetado frontal en esto que hablaban hoy la 27.642 donde tuvo tuvimos una mesa de diálogo seguimos teniendo en salud en educación también tuvimos incidencia porque nosotros creemos que las defensorías lo que tienen que hacer es reclamar que los estados nacional provinciales y locales cumplan con garantizar los derechos de los chicos y nosotros les decimos un como identificamos hacemos un diagnóstico y le decimos como ahora si lo resuelven de otra manera está resuelto no hace falta que lo resuelvan como lo decimos nosotros la defensoría pero nos parece interesante decir los como y uno de los como fue el progresar el progresar que es para ustedes saben para la terminada educativa pero que solo empezaba a cubrir chicos y chicas a partir de los 18 cuando el problema lo tenemos a partir de los 15 entonces hoy tenemos progresar el primer ministro debo decirlo ¿cómo se llamaba? ni me acuerdo lo tengo negado Nicolás Trota no nos dio bueno digo entonces digo Nicolás Trota no nos dio no nos prestó la más mínima atención y por suerte el el ministro Persic si este nos nos prestó atención y a partir de hasta ya hace un año que chicas y chicos de 16 y 17 años o 650 mil chicos y chicas de 16 y 17 años reciben la asignación universal perdón el programa progresar para continuar en la escuela y por último con el tema de digital decirles que 40 estados de los Estados Unidos denunciaron a Mark Zuckerberg por los algoritmos adictivos en Instagram y en Facebook para captar a niños niñas y adolescentes no solamente por los abusos grooming todas esas palabras de inglés que a mí me gustan decirlas en español sino por la adicción y los niños niñas y adolescentes que apuestan a través de la vía digital bueno perdón muchas gracias gracias muchas gracias Marisa llegó la defensora de Centenario que estaba en la lista inscripta Olga Cristina Alfonso ¿cómo estás? Olga un gusto tenés la palabra cinco minutos sí buen día para todos y bueno disculpar porque llegué tarde porque recién llegó bueno es la primera vez que participo y bueno le agradezco la invitación muchas gracias Olga muy amable bienvenida Marcela Faroni estaba en la lista de desacatados eso mismo bueno yo comparto todo lo que ustedes dijeron que tenemos que poner las defensorías al tope de la digitalización que nosotros también tenemos que empezar a prepararnos a estudiar a poner a toda la gente que trabaja con nosotros pero creo que también en mi ciudad yo hablo de mi ciudad que es la ciudad de La Plata una ciudad grande una ciudad que es capital de la provincia yo me parece genial que estemos todos digitalizados que tengamos de todo pero tenemos una realidad enorme tristísima que es en mi ciudad en mi ciudad hay 170 asentamientos de los cuales tenemos 300.000 personas en una situación crítica de las 300.000 personas que habitan ahí hay aproximadamente la mitad son niños niñas adolescentes esos chicos en su gran mayoría no tienen digitalización entonces creo que es una asignatura pendiente que tenemos también las defensorías las defensorías debemos exigirles o debemos sugerirles o no sé qué palabra quieren utilizar a nuestras provincias a nuestros intendentes los que somos chiquititos municipales de que esa gente también existe que esos chicos también deben ir al colegio que esos chicos tienen un solo celular en su casa y eso quedó totalmente demostrado en la pandemia donde no podían conectarse donde no podían hacer las tareas y bueno muchos chicos abandonaron el colegio en mi ciudad hay un alfabetismo hay un analfabetismo enorme los chicos no van al colegio las mamás cobran la asignación que es un derecho por supuesto pero la asignación en su momento cuando fue creada tengo entendido era para que los niños sean no tengamos niños analfabetos hoy en día se ha cambiado la situación y yo creo que eso es un tema que lo tenemos todos pendientes no sé por lo menos en mi ciudad quiero suponer que en alguna otra ciudad también pasa exactamente lo mismo creo que hay que buscar la manera de que esos barrios esos lugares esos lugares donde se asientan un asentamiento todos sabemos que van desde 8 personas hasta números eternos nosotros tenemos el asentamiento más grande de todo el país que es el asentamiento de planeadores creo que todos los conocen es un asentamiento donde tenemos aproximadamente hoy 12.000 personas viviendo donde no hay agua donde es un lugar que seguramente se van a inundar mi ciudad es una ciudad inundable más allá de todas las obras hidráulicas que se han hecho entonces bueno yo dejo este cuestionamiento que vamos a hacer como defensoría con estos chicos que vamos a hacer con estos chicos estos chicos que hoy que hacen cuando vas al barrio caminás y los ves bueno comenzaron a hacer otro tipo de cosas hoy hay mucho más robo porque es más fácil salir a pedir es salir a robar y también viste hay mucha droga nosotros tenemos una ciudad también donde hay mucha mucha droga y es más fácil vender un porro un poco de alguna sustancia y es más fácil hacer plata entonces bueno yo lo dejo como algo pendiente por ahí entre todos nosotros podemos hacer sugerencias podemos charlarlo desde algún lugar y ver qué hacemos y no nos olvidemos de esos chicos que hoy se supone que todo el mundo habla que son el futuro pero son el presente si esos chicos hoy no están y no los alimentamos tema siguiente alimentación todos hablamos que recién estaba escuchando ahí en San Luis que vinieron porque les interesaba profundamente el tema de la buena alimentación de la alimentación sana que creo que todos los que estamos acá lo debemos implementar en casa todos queremos ser sanos queremos ser más saludables nuestros hijos tienen que ser mucho más sanos no comamos esto no vayamos al hiper a comprar esto vamos a comprar la leche de almendra la leche de no sé qué y la harina de no sé cuánto la hacemos en casa y nos volvimos todos muy naturistas y muy sanos un minuto quiero plantear esto el que pueda y cuando vas a los comedores que te encontrás que en las bolsas que llegan en la alimentación es toda harina creo que tenemos que hacer un replanteamiento de la alimentación que va a los comedores que es harina puramente y la y la lata de paté que nunca falta es eso quisiera que se revea lo de la alimentación en los comedores nada más gracias Marce perfecto sigue Amelia López si me voy a eximir de decir algunas cosas que digamos están detrás de lo que mencionó Marisa en torno a derecho a la seguridad social a un debate que tuvimos hace un momento justamente con el tema de los condicionamientos en torno a la OH que es todo un tema pero un derecho no puede ser condicionado por otro entonces como establecemos que el otro derecho también este digamos este garantizado es otro tema ¿no? es otro tema que yo creo que también lo podemos debatir porque además es un tema muy complejo el tema educativo donde además hay otras aristas que no pasan solamente digamos por la condición social de los chicos sino que pasan por hoy las condiciones del sistema educativo y como el sistema responde o no a los chicos que es otro tema pero digo voy a obviar eso solo para comentar dos cosas la Defensoría de Derecho de Niña Niña y Adolescente hace seis años lleva un programa de protección digital ¿no? nosotros empezamos hace seis años con el Ministerio Público Fiscal de Córdoba a detectar los casos de grooming de pishing de sexting de ciberbullying que empezaron a llegar a la Defensoría entonces decidimos establecer un programa particular sobre este tema con un equipo de especialistas que tenemos en ciberdelito y hemos profundizado tenemos materiales escritos al respecto y hemos desarrollado capacitaciones a los chicos y a los adultos porque el problema lo tenemos porque los adultos son absolutamente analfabetos digitales y los chicos hacen todo por vía digital los que tienen acceso ¿no? que ese otro tema que tampoco me voy a referir ahora porque en realidad el acceso a la tecnología ya es un derecho de los derechos de los nuevos derechos ¿no? pero quería poner a la luz eso poner a la luz una problemática nueva que tiene que tiene que ver con los juegos online con la captación de los chicos para los juegos online con todo el dinero que se mueve en el mundo atrás del tema de los juegos online y nosotros estamos abordando ese tema con nuestro equipo de especialistas que además queremos poner a disposición de todos y que me parece uno a veces se pregunta ¿por qué tiene que construir redes internacionales o nacionales? porque cada vez más vamos a necesitar del trabajo cooperativo colectivo en temas que se vienen en el mundo y el tema del mundo digital de inteligencia artificial digo todos estos temas son los temas que se vienen y yo quiero decirle que niña a niña y adolescente a nosotros son los que nos están trayendo la punta y son los que nos están arrastrando de hecho nuestra defensoria se puso a tener perfectamente durante toda la pandemia porque la teníamos absolutamente digitalizada y la teníamos digitalizada y teníamos todo preparado porque a los chicos para llegar a los chicos no teníamos solo los medios presenciales sino los digitales entonces bueno creo que este es un tema que exige también que hagamos un trabajo global que me parece que también con las redes en América Latina y quienes también están haciendo su trabajo en la FIO o en el IOI tenemos que ponernos de acuerdo armar algunas propuestas concretas en ese sentido y trabajar en algo que me parece que lo mencionó Cristina por un lado formación información porque me parece que yo lo que puedo ver es que muchas defensorías del pueblo no tienen información suficiente al respecto porque se manejan con una lógica anterior a la vida digital formación y en eso ponemos a disposición digamos todo lo que nosotros venimos desarrollando y lo que podremos desarrollar así el futuro nosotros habitualmente hacemos talleres con más de 6 o 7 mil chicos en un año entonces digo ya tenemos en 6 años una buena barrida tenemos información porque tomamos datos y de hecho ahora a través de inteligencia artificial estamos investigando en los chicos y en las chicas tres temas uno el tema de consumo otro el tema de tecnología y otro el tema de violencia y lo estamos haciendo a través de herramientas de inteligencia artificial validadas con los chicos que realmente creo que nos van a dar un aporte de información importante y la tercera cosa la de acción que también la había mencionado como secuencia acción para transformar información formación y acción para transformar tendríamos que hacerla a través de redes porque este no es un problema de la república por eso en Salta no lo pueden resolver por eso no lo vamos a poder resolver solamente a nivel del país porque tenemos que hacer algunas intervenciones globales asociadas con todos los otros defensores del mundo muchísimas gracias estimada Amelia le toca la palabra a Agustín Payes defensor de corrientes buenas tardes soy Agustín Payes como bien me presentó Ismael bueno muy interesante todas las opiniones estaba esperando que llegue el momento desordenado para para tener algo más rico para interactuar existen leyes escritas que se cumplen que protegen a la persona con respecto a los juegos a los casinos y hoy vemos por la publicidad cuando juega la selección argentina cuando hay un partido importante una plataforma digital que es un casino online entonces creo que es un tema que las defensorías debiéramos ponerlo en agenda antes de ayer muy importante lo que se acaba de escuchar en cuanto a sorprendido de las herramientas digitales con las que cuentan y que la defensoría las utiliza me parece sumamente importante nosotros desde nuestra defensoría hemos participado de un de un concurso a nivel internacional respecto de ciudad digital que hemos ganado analizamos la página municipal nosotros como defensoría municipal hay en la organización de las naciones unidas hay mucho material respecto de esto se evalúan los países y las localidades en cuanto a en qué situación se encuentran sus sus plataformas digitales y es para lo digo para para que entren a mirar cuando lo cuando lo puedan hacer en la página de la ONU y por supuesto que me parece que vamos corriendo estamos hablando de de inteligencia artificial en esta en esta misma reunión cuando también estamos hablando de 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 analfabeto no de personas analfabetas es un contraste realmente muy fuerte pero de alguna manera nos colmina a tener ambos temas en agenda ambos temas en en instancias de acción directa y concreta nadie niega hoy que el mundo pasa por lo digital los nativos digitales lo resuelven todo estamos camino a que desaparezca la plata física tan tan duro y simple como eso entonces nosotros como defensorías me parece que tenemos que tener nuestras herramientas y nuestras energías puestas en eso acorde a las legislaciones que cada uno tiene en sus localidades en sus ámbitos podrán influir más o menos en las en los gobiernos en los ejecutivos pero creo que todos podemos de alguna manera poner el tema sobre el tapete en nuestros territorios esta viendo analizando otras páginas digitales por ejemplo tenemos la República Estonia hoy me permite a mí sentado acá a través de mi celular ser ciudadano de Estonia digital entonces digamos no no tengamos miedo a abrir nuestras mentes nuestras cabezas a esta situación y tampoco tengamos miedo a llevarlo adelante a conocer a tratar de enmarcarlo dentro de las reglas de juego hoy abriendo Instagram tenemos influencers jóvenes chicos adolescentes que le dicen que a otros jóvenes chicos adolescentes que ingresen a tal página de juego online es decir no tengamos reparos en tratar de cubrir con la legislación que existe y la que no existe estas reglas de juego que se necesitan para tener una vida pacífica y una vida sana de conciencia social sobre todo y por supuesto reitero el gran contraste que tenemos los analfabetos de no saber leer y escribir con la inteligencia artificial ese es un tema que hay que ponerlo en la agenda en los primeros lugares y hay que hablarlo en todos los estados en todos los estamentos gracias Agus simplemente dos me voy a tomar dos minutitos para cerrar desde la moderación debemos dar el cierre definitivo al presidente Dilo el potencial democratizador que nos ha prometido la tecnología cuando llegó yo creo que ha quedado demostrado que no se ha dado no se ha materializado en la realidad los dueños de la información siguen siendo tres personas la digitalización tiene ya un discurso muy fuerte pro bueno aunque el pro se va rompiendo un poco hay que utilizar otra palabra ahora hay que quizás sí exacto a favor de ya la digitalidad ya tiene un discurso muy fuerte a favor yo creo que desde la defensoría tenemos que hacer ese esfuerzo por lo que ha dicho la defensora Amelia es decir hay excluidos de la digitalidad excluidos que se han visibilizado inclusive en su reclamo las filas de los invisibles antes nosotros veíamos los organismos del Estado con su fila los bancos con su fila los organismos de servicios públicos con su fila esa fila se invisibilizó no porque no existe más el reclamo se invisibilizó porque la digitalidad las invisibilizó y además tenemos que ser conscientes y creo que todos somos que este paradigma digital no es inocuo este paradigma digital responde a un a una lógica de mercado absolutamente ambicioso que va por todo que se impone de una manera absolutamente arbitraria contra todo se impone creo que nos es llamado desde la defensoría es decir ponerle un límite y el límite es el derecho a la no digitalización porque no podemos caer en la trampa también del derecho humano a la digitalidad ¿por qué? porque tengan en cuenta que los derechos humanos son irrenunciables entonces si yo no quiero ser un ciudadano digital yo no quiero ser un ciudadano digital no quiero que mis datos se usen ¿quién me lo garantiza eso? ¿cómo no? ¿es un límite porque el Estado me tiene que dar a mí o a mí que lo uso pero hay muchísima gente que no lo usa le tiene que dar una alternativa porque si no ¿cuál es? digamos vamos a ir a un paradigma absolutamente arbitrario un invisibilizador de los desposeídos y cuando recién hablamos vamos a decir yo estoy de acuerdo que la tecnología es buena pero está claro que la tecnología médica no llega a todos porque además habitamos un país donde viajar en el tiempo es muy fácil donde viajar en el tiempo es muy fácil miren a 100 kilómetros de mi ciudad se va a la escuela caballo eso es el siglo XIX donde habito yo seguramente en la periferia de mi ciudad viven en el siglo XX con la televisión con una antena y seguramente y seguramente en Buenos Aires en Puerto Madero habitarán en el siglo XXI o en el siglo XXII a lo mejor no lo sé pero vivimos pero vivimos y vivimos así vivimos en un país de tres siglos no pueden imponer la digitalidad invisibilizando porque invisibiliza la diferencia y creo que ya no es más digamos tenemos que ir comunitariamente entendiendo las diferencias estudiar tan juntos a lo mejor nos ha hecho invisibilizar un poco que somos diferentes y en esa diferencia la digitalidad unifica bueno no me quiero extender más por ahí por ahí sí importante esto importante esto que estamos haciendo aquí esta oportunidad de ouvir las experiencias las personas son hechas para brillar no para morir y quería y quería sugerir que a partir de esta reunión podamos construir grupos de trabajo temáticos y parcería con las universidades entonces en tema por ejemplo de la hambre nosotros en Brasil tenemos un gran humanista que fue expulso de Brasil y mujer en Francia de Bals Josué de Castro que escribió geopolítica de la hambre y geografía de la hambre porque y que fue el primero a mapear hacer un diagnóstico de hambre en Brasil porque está en esquecimiento porque en América Latina no podemos nosotros nos envolver y trabajar a respecto de qué contribuyó y cómo ahora podemos contribuir esto es importante estamos olvidando los humanistas que hicieron mucho y que ahora y Josué de Castro fue importante para el primero programa de hambre cero en Brasil y con Betinho retomó entonces estas buenas iniciativas de políticas públicas que dan efectividad a derechos olvidados a derechos negligenciados es esto que podemos que debemos pegar en las manos y hacer tocar porque gente es para vivir gente no es para morrer y la invisibilidad torna más amplia la desigualdad ese es el problema es eso gracias aplausos 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 la desigualdad la desigualdad